¡Suscríbete! 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 ¿Quién está la amada de terror? ¿Los padrinos de relación quiénes son? ¿Madrina de este lado o padrina de este lado? Queridos hermanos, sean ustedes bienvenidos a esta celebración en la cual el día de hoy imploramos la bendición sobre este matrimonio de Seferino y Teodoro. Pidamos a Dios para que Él derrame su amor, su gracia, su misericordia sobre cada uno de ellos. Sean ustedes bienvenidos a esta celebración. Pongan atención, vamos a entrar, vamos a entrar con su padrino con sus papás, luego enseguida los padrinos de relación, luego enseguida Dolora con sus papás. Y allá delante de Dios simbólicamente se le entrega. Esa es la diferencia de cuando es pedida, cuando ya viven juntos entran los dos juntos. Cuando es pedida entra cada quien con sus papás. Entonces ustedes piensen que palabras le van a decir a Seferino, a Antio... No, a Seferino cuando le entrega el otro. Entonces una de sus papás. A ver, yo tengo la oración. A ver, yo tengo la oración. ¿Qué hay día cuando me dijeron? Vamos a la casa del Señor. Vamos a la casa del Señor. Vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies. Una vez que usaré. Vamos a la casa del Señor. 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 Ya están pisando nuestros pies. Vamos a la casa del Señor. 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 CC por Antarctica Films Argentina